¡A terapia! ¡Next! ¡A terapia! ¡Next! ¡Sigamos! Urgente, sí. Está como... Me lo imaginé como la morra de la... No te metas con las fans de BTS. No te metas con BTS. Literal. Super Etsy cringe, amiga. ¡Ve a terapia, por favor! Primero, la venganza no es buena. Pierdes tu tiempo. Segundo.